Sí, bueno, nos reunimos, no puedo hablar mucho de eso, por eso los invité a cenar, aunque pagamos todos. Nos reunimos para felicitar a la maestra Delfina, a todos, estamos muy contentos con ella. Y nos reunimos también para mantener la unidad, que no haya divisiones, vamos muy bien, estamos bien y de buenas, pero ya no puedo hablar más sobre el tema. Asistieron todos, gobernadoras, gobernadores, faltó nada más por enfermedad, el de San Luis Potosí. Estuvieron también dirigentes de Morena, el presidente del consejo, Alfonso Durazo, que al mismo tiempo es gobernador de Sonora, el presidente del partido, la secretaria, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Claudia Sheba. O sea que fueron 29. Hablamos en general de mantenernos unidos. Yo he hecho el compromiso de que no voy a participar inclinando la balanza en favor de nadie en lo que tendrá que venir. nada de tapados, de gaso, de estapes, nada de imposición, al carajo, eso, con todas esas lacras de la política. Entonces, ya, ya, porque no voy a dedicar esta mañanera a eso, nada más porque me lo preguntan, yo ya creo que contesté. Gracias. 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 Gracias.